... Diez años después, Ecuador vuelve a protagonizar un censo. La casita que ustedes tienen, es una casa pequeñita. El séptimo de población es sexta de vivienda, que tuvo lugar el 28 de noviembre en la zona urbana y se extendió hasta el 5 de diciembre en las zonas dispersas. Este ha sido un proyecto realmente exitoso. Este censo 2010, que contó con la participación de más de 13.000 empadronadores, busca conocer cómo nos identificamos, cuánto hemos crecido en población, vivienda, salud, servicios básicos, empleo y educación. Este mes conoceremos cuántos ecuatorianos somos y dónde estamos. Los demás datos estarán listos a finales de agosto. Verónica Salvador, Impactos 2010.